el mundo definitivamente está lleno de sorpresas los acontecimientos que nosotros hemos estado reportando desde el lunes, maybe desde la semana pasada, finales de la semana pasada de Molusco y la situación que está pasando con la mega y las renuncias que han sido efectivas posterior a la renuncia de Molusco ha sido fascinante estoy nervioso y todo y yo he especulado en este micrófono y he opinado y he llegado a una conclusión bastante sensata de Ocean Lab la mejor cerveza del mundo, pruébala y déjame saber en los comentarios en verdad SJU está salvaje son sobre 16 estilos este es el que le estamos dando para abajo ahora es buenísimo altamente recomendado pues nosotros hemos estado especulando y yo no he tenido sentido temor al decir que y me sostengo me sostengo aunque ayer sucedieron unas cosas después de que yo grabé aquí pienso que hay un sentimiento de caos en SBS claro se te fue alguien bien importante muy probablemente el talento muy probablemente no el talento de la compañía se te fue ayer hicimos un contenido ayer yo sabía ya que la reunión que sucedió iba a suceder o sea cuando estábamos grabando cuando hablamos lo de Alí yo sabía que yo iba a tener una reunión que les voy a explicar ya mismo yo sabía que esa reunión venía y pero nada voy paso por paso cabrón al garete pero yo seguí para adelante y seguí especulando y se dijo lo de la crisis y se especuló acerca de habrá habido un complot de de si de si ellos se pusieron de acuerdo como que no primero voy a renunciar yo después vienes tú Pamela Noah el lunes anuncias tú renuncias después viene el martes o miércoles y Alí anuncia su renuncia inclusive yo pienso que hoy puede renunciar Robert Fantacuca aunque ahorita alguien me dijo es que yo no tengo estas interioridades este video va a estar lleno de interioridades pero yo no sé qué es lo que está pasando con Molusquillo y Reyes de la Punta pero alguien me dijo que similar al negocio que había con Robert Fantacuca cuando el gol de la pelúa que Bulbu y Molu pagaban el sueldo pues alguien me dijo que lo mismo está pasando ahora con Pam y Molu a mí eso me está rarísimo pero nada los reportos tal y como me lo dijeron yo no dije nada ayer porque yo me imaginé que la naturaleza de esta reunión iba a incluir un NDA tú sabes lo que es un NDA Non Disclosure Agreement en otras palabras no puedes decir lo que pasa es un documento que hay una reunión Elendo ven para acá vamos a aquí tener una conversación privada necesito que firme este documento para esto está legal y binding tú no puedes decir nada de lo que pasó aquí mañana señores a mí no me dieron ese documento y yo tuve una reunión no fue con Raúl Alarcón pero fue con entes poderosas fueron con dos ejecutivos de SBS ¿cómo? en los edificios de SBS entonces yo yo entré al edificio pensando alguien me puede ver alguien me puede ver habían carros todavía alguien me vio alguien que yo conozco me vio esa persona si quiere decir que me vio allí no desmentir pues que lo diga no voy a decir quién fue ok y esto fue ayer esto fue anoche yo salí de aquí para allá este es el gran dilema de lo que yo voy a decir yo he hablado tantas milagres no yo no me voy de aquí de allí por nunca porque esto es mi canasta yo pues llevo 10 años de poniendo los huevitos en la canasta no hay dinero hay un número diablo pero mira acá ayer yo me di cuenta ellos me ofrecieron un número pero ellos me ofrecieron 1.7 millones millones de dólares por 24 meses pero ven acá pero espérate 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 escúchame escúchame yo no esto fue una reunión preliminar ok hay un número más elevado que es el que yo quiero ese no es el número no hemos llegado a un acuerdo pero yo no formé en DJ y yo no sé si ese número incluye mi equipo de trabajo eso te iba a preguntar ok 1.7 son duros pero hay que darle un poquito a Carlito un poquito a ti un poquito a Cofield ok pero se habló de como mudar básicamente gallimbo para SBS o te están diciendo como que no vente chente para que seas un DJcito pendejo a las 3 no hubo especificaciones no hubo especificaciones de time slot ok si se habló que se va a poder compartir el contenido lo que no o sea que yo voy a poder poner lo de ellos acá lo que si definitivamente no se puede hacer es yo transmitir desde aquí ah tienes que ir para allá hay que estar físicamente en el edificio ellos me explican que hay uno no es la logística la palabra es la infraestructura de ellos obviamente imagino que tiene que ver algo con la antena no va a permitir que yo pueda hacer el programa de aquí que yo me imagino que Molusco trató de negociar eso si de hacerlo desde su casa desde su estudio de su estudio de 500 millones de pesos pero espérate 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 porque mientras tú me estás diciendo esto con el time frame porque tú o sea obviamente yo sabía un poquitito pero tú dijiste les tengo una notición y te lo voy a contar en el podcast no, no habías dicho el número ni las especificaciones ni nada pero yo ayer Molusco se fue viral yo creo que puede que tener algo que ver porque ahora tú dices a mí como que alguien me vio si alguien te vio yo me imagino que ahí esos los chismes de pasillo corren a las millas no, no, no pero él fue antes recuerda que su programa antes cuando Adrede a mí no me iban a tener en el edificio al mismo tiempo que a él cabrón se cae de la mata el endox cabrón sigue siendo un chisme acuérdate que el approach que te están haciendo a ti no fue de ahora para ahora probablemente eso quiere decir que a Molusco le ofrecieron siendo honesto le tienen que haber ofrecido más de 2.5 o 3 millones porque a él no le van a dar o sea si a mí me ofrecieron esto a él no le ofrecieron eso mismo vamos a ser honestos puñetas no sabemos pero si hubo un chisme de pasillo y vamos a poner que Molusco se entera que te van a hacer un approach a ti y él va en vivo hace su programa y viene un tipo y le dice ah eso traidor y se mordió cabrón explica el video porque está hablando a mitad y la gente no sabe ok hay un video viral de Molusco ayer en la radio que viene cabrón una llamada un ¿cómo se llama? en la radio el camionero anónimo de la calle y le dice ah tú eres un traicionero y qué sé yo y Molusco como que en vez de tripiárselo para atrás se enfada o sea se molesta fuerte se pone color le dijo hasta pendejo al tipo como que el mismo a él le dijo pero cálmate tranquilo que yo acá hablando sin saber yo digo y si es que Molusco dice traicionero o no yo no traicionero son ellos que no quisieron cuadrar conmigo y ahora quieren invitar a la cheta que venga para acá de momento yo no tengo la menor idea si él sabe o no pero si algo yo sé es que es complicado mantener un secreto corporativo chismes de vacío él puede saber que hay algún tipo de deseo ¿tú crees que Molusco te escribiría ah no lo acepte esos cabrones o te diría al revés yo pienso que él me escribiría mete mano cabrón digo que es lo mismo que yo le diría a él odiándolo como que cabrón él y yo hemos texteado o sea desde su salida yo he texteado con él y hemos hablado ok pero desde que yo sabía que tenía esta reunión no hemos hablado ya diablo pero que esto está bien al gare cabrón esto está bien al gare y si tú fueses Molusco ¿cómo tú te sentirías? si fuera al revés si tú estás saliendo a un lado y dices diablo van a mandar a traer la mola aquí cero no hay un break cabrón yo estoy seguro que si esto recibe cobertura que me imagino que va a recibir cobertura él lo que procede es el desearme todo el éxito del mundo es lo que procede y lo trato de caballero es cabrón duro vamos por encima te voy a apoyar cuenta conmigo mis plataformas yo no estoy diciendo no creo que yo coger la hora de la verdad la hora de la verdad Idel y yo hemos hablado tan pronto yo salí de allí porque yo si Idel está en cono conmigo porque yo fui allí medio viradito de Idel porque yo no sabía que esa era la naturaleza de la reunión que íbamos a tener y no fui con Idel y nada hubo una conversación yo salí de ahí con el número que yo tengo en mi mente y es elevado yo es que este negocio no se va a cerrar porque es un número irreal pero me di cuenta que tengo un número cuando yo en decenas de ocasiones he dicho no yo nunca me iría hay un número y ese número es más del doble porque quiero estar con mi corillo eso es puñeta ese es mi líder gente vamos en el barquito remen muchachos ahí está ahí está pero espérate yo iba a decir otra cosa dije lo de Idel que tú me preguntaste antes no no te pregunté como que qué sé yo si hubiera sido al revés como tú te hubieras sentido ah ah lo que iba a decir es de esa contraoferta eh llegar al acuerdo que surgir las puertas de mi estudio radial estarán siempre abiertas para morusco ya esto es una bomba cabrón no sé ni qué o sea como que y qué pensarán los galles en billes porque a veces ellos quieren poner los como que las radios pero 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 obviamente todo esto cabrón esto va a ser un proceso de meses pero todo todo va a ser transmitido por aquí también o sea todo si no es que vas a abandonar tu canal de Chente y Drash no lo vas a abandonar quizás no ok Carlitos tú vamos a suponer que sí estamos todas las mañanas de porque yo creo que lo más brutal sería Mañanero aunque Mañanero compito contra estos caballos que son los más duros estamos en guerra Rocky vamos a encima si vamos a suponer que yo decido trabajar en adición a mi a mi trabajo radial mantener este estudio y grabar cosas aquí Carlitos tú tendrías que estar allí conmigo en producción y aquí también papi o tumbamos toda esta mierda no 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 que pensarían años trabajando en esto no podemos dejarlo y ya por algo nuevo yo pienso que podemos nosotros tenemos el torque para cumplir con las dos cosas y cabrón yo voy a nosotros cabrón seguro que sí seguro que sí ahí lo tienen tenemos el torque para hacerlo igual o mejor vámonos ahí está los quiero déjenme saber en los comentarios y Gracias.